Este video esta patrocinado por Mi libro Ragnarok de Neo Arkady Ha sido éxito de ventas en Abel City Richie Islam Dentec City Y pronto en Old Surface City Sé que te va a encantar Hola buenas Bienvenido a un nuevo video random La cual esta vez será una de las sagas Más olvidadas de Mega Man X Una que también está constituida En la línea principal Y la cual es Mega Man X Mega Mission Esta saga se compone de Tres capítulos Que está basado Bueno, bueno, está distribuido en un juego de cartas De 42 cartas En total Que partió en 1995 Y terminó en el 96 Es una saga cortita se puede decir Pero conlleva grandes anécdotas Como una armadura para hacer o Otras partes No sé, unas funciones entre Un Rebloid Entre un Maverick mejor dicho Y un Y ex Pero aquí se van demostrando Estipos puntos de vista que Que tuvo el creador Y que dejó una saga Otra más Como Sin final Sin una buena Finalización Pero Pero Bueno Haciendo una breve introducción De esto Partamos con el capítulo 1 Que Se trata de Que fue el inicio de todo En 1995 Y la historia pasa entre Mega Man X2 Y Mega Man X3 Y este también Tiene un manga Este primera parte La cual fue La cual apareció en Mega Man Remix Y su breve historia La cual Fundamenta muchas partes Es el Del Loren Que se puede tener De Mega Man X3 La segunda parte Apareció En 1996 Y su historia pasa dos meses Después De la caída De la ciudad Del Dr. Double Dr. Double Perdón Que viene Bien pegadito A lo que Ha pasado Entre El final De la primera parte Más el inicio De la Parte 3 De la saga Normal Viene muy tomado De la mano Y la última parte Que sería El Spider-O3 Fue también En 1996 Y la parte Final de la serie Y acá se ven Algunas armaduras De Que fueron Liberadas Para los proyectos Futuros Y en esta saga Fue donde se hicieron Figuras De Mega Man Con las nuevas armaduras También con las Versiones De los Villanos Si hay alguna Que otra Fundámosle como El famoso Que salió de esta saga Que es el famoso X Que es el X malvado Pero Pronto Estaremos Estare Mencionándoles Cada parte Más Más individualmente Cada una Con sus Respectivas Fotos Y sus Respectivas Formas De Contar la historia Acorde De lo que sucedió Capítulo por Capítulo Mejor dicho Carta por Capítulo Y Tratar de Darle Tratar de Mostrar Y que sea Más conocida Esto para Love Fun Bueno Nos vemos en el siguiente Video Chao ¡Gracias!